Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la sala de economía, a la sala de debate. Bueno, no, no creer que vamos a hablar de vasos comunicantes ni de cosas similares, aunque esto hay un esquema con el que luego intentaré analizar lo que ahora vamos a leer. Bueno, pues ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar los presupuestos generales del Estado que el Partido Popular, que dirige el gobierno español, propon para este 2017 y 2018, porque posiblemente se prorroguen, y son unas cuentas que ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni el PSOE están dispuestos a avalar, y vamos a analizar un poquito esta cuestión desde un punto de vista, digamos, lo más científico posible y lo más economicista posible. Bueno, los presupuestos generales del Estado, como veis, y del país, son una condición inexcusable de estabilidad política. Los que acaban de aprobar el Congreso de Ministros para el año en curso llegan con mucho retraso. Estamos en abril, como veis, ¿no? Y una vez conseguido el apoyo de Ciudadanos, depende de negociaciones pendientes como el PNV, Colegio Canaria y Nueva Canaria, ¿no? Si no, sería imposible que saliesen adelante. Teneros políticos representan dos características decisivas. Si aplicarán efectivamente durante un periodo corto, quizás el máximo de seis meses, con la detaja de pueden, como decía antes yo, prorrogarse tras el año 2018, ¿no? Por estos cuatro, quizás estos, creo que son cuatro mil millones de euros aproximadamente, que el gobierno pretende enviar a Cataluña, bueno, pues con este, digamos, cambio de visor, ¿no? De no dar nada cuando había una mayoría absoluta del gobierno del PP y hoy en día, bueno, pues intentar dialogar, ¿no? Responden en parte a su contenido una minoría relativa del PP en el Congreso. Si finalmente se aprueba, sería un éxito el gobierno y de Ciudadanos y un precedente de interés, bueno, tal, 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 ¿no? El pueblo macroeconómico que soporta el presupuesto presenta algunas similares. Calcule la tasa de crecimiento de 2,5, que es probablemente inferior a la que finalmente se logrará el futuro. Esto, y es siempre en opinión del gobierno, ¿no? Recordad lo que hablábamos de que siempre se mide, en términos del PIB de España, el PIB de España es 1,1 billones de euros, y, por ejemplo, el de Alemania es 3,3 billones de euros, ¿no? Luego, aquel desfase que decíamos de crecimiento, que no era real, todo lo que se decía, que crecíamos más que Alemania, pero sigamos, ¿no? Da la impresión que el gobierno se reserva un cierto margen para no cometer los errores de años anteriores en el cumplimiento del déficit. Sabéis, y recordad que el cumplimiento del déficit, que aparece aquí abajo, y uno de los requisitos en exclusiva es para poder seguir, bueno, pues, recibiendo para bien de la Unión Europea y no pasar a la cola de la primer velocidad o ya directamente a pertenecer al vagón de la segunda velocidad, ¿no? Sobre este crecimiento se estima un aumento no tan de los ingresos públicos, de casi el 8%, lo que superaría ligeramente 200.000 millones. Esto vamos a analizarlo luego, de dónde vienen los ingresos. Un pronóstico que a grandes rasgos tampoco es discutible, porque la elasticidad fiscal de España es elevada. Ahora, esto se refiere a que, bueno, sería importante empezar a descubrir por dónde se va ese agujero de defraudación fiscal y los morosos y defraudadores que deberían empezar a pagar lo que les corresponde, ¿no? Aunque el motoro tiende a sobreestimar las proyecciones recaudatorias. Esto siempre lo hace, ¿no? Decir que se va a recaudar mucho más de lo que luego se recauda finalmente. La reducción de la tasa de paro al 16,6% es llamativa, pero no crucial para el Estado de Bienestar. Esto lo voy a explicar luego, ¿por qué? No por la Consejería de Fincha de Cielo, la Seguridad Social, etc. Porque la aportación de los trabajadores, aunque aumente el empleo en 506.000 personas, como dice el Gobierno, es descendente debido a la caída de rentas. Bueno, esto vamos a analizarlo luego, porque una parte importante de los ingresos son los impuestos y las cotizaciones especiales. Y los impuestos veremos luego de qué dependen, ¿no? Recordar esto y luego lo vamos a tocar. Hasta aquí, pisamos terreno conocido, una aprobación a trayectoria de 2015 y 2016. El proyecto existe en una política de ajuste, en torno a recortar déficit en 14.200 millones, que sería bajar del 4,3% del PIB al 3,1%. Recordar que, bueno, pues bajar por debajo del 3,1%, como dice aquí, sería lo deseable, ¿no? Por esta, si no, esta cortesía, como trae aquí, que actualmente nos mantiene la Unión Europea por estar en situaciones superiores, ¿no? La principal novedad procede del ángulo de la política, la ansiedad de contar con los votos ciudadanos, ha llevado a una rebaja necesaria, pero no arbitraria, del IVA cultural. Bueno, aquí no al cine. Ayer o antes de ayer había una entrevista con un actor y director de cine y decía que, bueno, por qué se reduce, como es aquí, a los toros o al cine porno y no se reduce al cine comercial, al cine español, ¿no? Bueno, pues estas son cosas que habría que plantearse, ¿no? Bueno, pues nada, 4.600 millones, distribuidos 2.200, 2.100, 1.600, etc. El aumento de la protección social, muy necesario, requiere una financiación añadida, persistente, la prohibición de subir los impuestos, un obstáculo innecesario. La inflación ya supone la subida indirecta de los impuestos. Bueno, claro, bueno, pues vamos a analizar todo esto, bueno, que digamos un apunte de lo que son los, o que serían los presupuestos del año vio. Bueno, yo aquí cuando dibujo esta parte, vamos a empezar a dibujar por aquí de abajo. Bueno, pues esto sería, digamos, una gran piscina en la que se encontraría, bueno, pues esto sería agua. Evidentemente llega de alguna parte, que veremos luego, procede de aquí, de alguna parte, pero tiene un desagüe que luego explicaré. Bueno, pues esto serían más o menos los presupuestos generales del Estado, que reúnen los ingresos, que sería esto que viene de aquí, y los gastos, que sería hacia donde van, pues la mayor parte de los ingresos, ¿no? Pues hay una parte muy importante que se relaciona con algo que es lo que todos sabemos y que vamos a poner en rojo, porque hay algo muy importante para luego lo de arriba, que hay este manido y repetitivo, pero no por manido y repetitivo, hay muy importante que tenemos que hay 13 millones y medio de compatriotas en riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, o que hay en torno a 800.000 familias que no ingresan un euro al mes. Bueno, pues, o sea, que están en pobreza severa. Y esto implica el que este agujero por el que sale el agua sea muy grande, ¿no? Entonces, si este agujero por el que sale el agua y es muy grande, implicaría que esta entrada tiene que ser también muy grande, ¿no? Porque esto, no hay una piscina estanca, esto tiene que estar en continuo movimiento, ¿no? Y de ahí la necesidad de analizarlo antes. Bueno, pues, ¿de dónde, de qué piscina proviene, vamos a seguir poniéndolo en azul, ¿de qué piscina proviene este fluido de líquido? Bueno, que serían los ingresos. Los ingresos provienen de una piscina que está aquí, que sería, en parte, los impuestos, y, en parte, las cotizaciones sociales. Vamos por los impuestos. Bueno, por los impuestos, recordar, vamos a ponerlos en rojo para ir marcando colores, los impuestos, vamos a llamarlos, como se llame en economía, por T, pueden ser directos, como puede ser el IRPF, el impuesto de sociedades, por ejemplo, o indirectos, como puede ser el IVA. Los directos graban directamente lo que las familias o lo que los sujetos pasivos tienen, y los indirectos nos pillan a todos, compañeros, y es porque todos tenemos que comer y todos tenemos que vivir, y el IVA, ese 21%, ese gran 21%, que a todos nos está haciendo la vida bastante difícil, este 21%, nos ataca a todos, ¿no? Esto sería parte de los ingresos, esto sería parte de los ingresos. Muy bien. Entonces, se supone que hay un aumento, como veíamos, en los impuestos. Bueno, ¿de qué manera? Si se reducen los indirectos y no se plantea ningún tipo de subida impositiva, porque, evidentemente, ya lleva bastante fuerte, bueno, pues, tenemos que analizar de dónde viene esto. ¿De dónde vienen los ingresos? Pues, básicamente, de dos mercados. Tenemos el mercado de trabajo, que es el que nos produce la parte de las cotizaciones sociales, por un lado, que son vía trabajador y vía empresa, y, evidentemente, de alguna manera, también influye en el impuesto sobre la renta a personas físicas, en forma de los sueldos, y también en forma del impuesto de sociedades, que es el beneficio de las empresas. Bueno, sabemos que, ¿cuál es la situación del mercado de trabajo? Que sí que es verdad que está aumentando el número de trabajadores, pero, claro, el sueldo son bajos, con lo que hay mucha gente que queda exenta, o las aportaciones que pueden hacer son muy bajas. Luego, lo de los impuestos directos, como vemos, vamos a ponerlo entre interrogantes, porque yo no me veo tan factible el que los impuestos directos se puedan incrementar, salvo que se persiga lo que es, vamos a ponerlo en un color que destaque bien, por ejemplo, en morado, salvo que se persiga el fraude fiscal. Y esto, evidentemente, es, o requiere, vamos a marcarlo bien, requiere un paso adelante de todos los miembros de las cámaras, de todos los partidos políticos, y de todos los representantes. Bueno, volvamos otra vez a los mercados de un impreviento. Bueno, pues habíamos dicho que uno es el mercado de trabajo, y otro, evidentemente, es el mercado de bienes y servicios. Este mercado de bienes y servicios, bueno, pues, ¿a qué nos influye? ¿A qué nos afecta? Pues al hijo. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo mucha pasta, pues evidentemente me tengo que cortar el comprar, y tengo que apretarme el cinturón, con lo que también los impuestos indirectos parece que flateen. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué hay que dar el gobierno? Pues al gobierno queda una cosa que todos conocéis, que lo vamos a poner otra vez en azul, que hay otra piscina, que está aquí, que sería la gran caja de pensiones de la seguridad social. Bueno, pues, esto llegó a tener 66.000 millones de euros, millones de euros, y hoy en día está por debajo de 12.000 millones de euros. Esto no quiere decir que lo gasten en, como decía el primer ministro holandés, en copes o en mujeres, no, ni mucho menos, pero este dinero tiene que venir aquí, porque evidentemente, las necesidades de la sociedad son las que son, y teniendo como tendría que haber 88.000 millones, si no se hubiese flagelado como se flageló el mercado de trabajo, si no se hubiese metido mano como se metió de la manera que se metió quizás al IVA, y si se hubiese reactivado la economía a través de una buena captura del fraude fiscal, haber invertido en formar a técnicos, haber invertido en formar a gente que capturase a quienes hacían el fraude fiscal, pues la situación a lo mejor podría ser otra. Hoy nos encontramos con este colás, que espero que os sirva para ver un poquitín las especiaciones que tenemos, en la que, bueno, pues, ya sin apoyar a lo que dice Podemos, o apoyar a lo que dice el PSOE, es muy difícil que, bajo algunos preceptos determinados, pueda ocurrir que 2 sea igual a 3, o que 3 más 1 sea igual a 5. Bueno, pues, estas regenerías que se planteen a algunos representantes políticos de nuestro país, pues parece que queden un poquitín bastante fuera de toda lógica. Espero que con este ejemplo de lo que son, bueno, los vasos comunicantes en el fondo, porque estos no son más que vasos comunicantes, pueda serviros, pues para daros una pequeña impresión de cuál llega una aportación de alguien que no pertenece a ningún partido político, de alguien que intenta ser bastante honesto con los resultados, y con lo que se pretende analizar. Difícil de circunstancia, porque recordar que esto, vamos a ponerlo en rojo, hay dos, dos, vamos a ponerlo por aquí, dos, digamos, obligaciones, que son las del déficit público, que en el caso de España, sabéis que está por encima del 3,1%, 3,1% del PIB, y el tema de la deuda pública, que actualmente está en torno al 99,6%, también del PIB. Estos datos que aparecen aquí, como los apuntes que tiene un mal profesor de economía, en el encerado, entre los que me encuentro, bueno, pues que sirvan un poquitín, para hacernos ver dónde nos encontramos, y cuál llega la situación que tenemos. Nada, como siempre, solo despedidme, agradecer vuestra presencia, agradecer vuestra presencia en esta sala, con un abrazo, y hasta que queráis volver por aquí, que sería todo un placer. Hasta ahora.